... ... ... ... ... ... ... Acá la gente no puede quejarse, Marcelo, es una noche como no se ha visto en Córdoba, yo diría, muchísimo tiempo y eso que en Córdoba tiene la satisfacción, como decíamos, de haber tenido dos campeones mundiales. Aquí vemos a un verdadero prócer del periodismo deportivo cordobés y de todo el país, por supuesto, don Víctor Briceola y junto a él, el queridísimo Jorge Fontana. Nada menos que un hombre que ha hecho acá una página muy grande en Argentina Radio, Televisión, Cacho Fontana. Los dos, muy queridos también del público cordobés y son dos de las tantas figuras que hoy se han dado cita en el Orfeo. Porque esto, guardando las distancias es como en Estados Unidos, cuando hay una gran pelea, aparece la figura. Y hablando de figuras, en pantalla y ahora en frente a la cámara, ya tenemos a Marela Ruiz, Rudy Mayrena Ruiz, es un tica, como le dicen, en Centroamérica, es de la capital Managua, en Nicaragua, pero otro de los tantos hombres que se ha encariñado con Argentina. Y con Córdoba. Está nacionalizado desde hace un par de meses Rudy Santiago Mayrena Ruiz, que por tercera vez va a pelear con el Buzo Oliva, no tuvo suerte en las anteriores, en la primera, según nos contó, lo robaron el Catamarca. En la segunda, que tuvimos por Space, en un combate muy competitivo, Oliva le ganó por puntos. Y ahora, el Uyú, está cada vez mejor físicamente, volviendo a la categoría, de la cual es el dueño de la corona nacional, hoy está exponiendo el cinturón. Este es Rudy Mayrena Ruiz, con Carlos del Greco, con Ramón Arevalo, en su rincón. Y por primera vez, nos están diciendo acá, Juan, aquí en Córdoba, localidades agotadas. Bueno, para satisfacción, cold out, esta noche. Acá está Arano, acercándose al micrófono, y con una sonrisa, muy cuícuida, muy aica, qué gusto, ¿no? Yo estoy muy contento, porque pusimos el cartel, se agotaron todas las entradas, las que salieron a la venta, y estamos viviendo una verdadera fiesta, Juan. Bueno, y esta fiesta la comparten todos ustedes en Latinoamérica, a través de esta transmisión en vivo de Space. Rudy Santiago Mayrena Ruiz, ahí con pantalón negro, en Nicaragua, que se ha nacido en Managua, el 15 de agosto de 1977, radicado y nacionalizado aquí en Argentina. 55 kilos 200, el pesaje oficial de ayer, debutó en Managua el junio de 1998, y ayer a la fecha, 22 peleas en su palmarés profesional, de las cuales ganó 15, 10 antes del límite, perdió 5, y empató 2. Rudy Santiago Mayrena Ruiz. Y ahora esperamos el ingreso de su rival, Fabio El Bullú Oliva. Escuchamos a otro, ahí con la música popular, en este caso, el catamarqueño, prácticamente desaparecido, Walter Olmo, con el jesito del valle. Lo veía, la gente ahí, con el sombrero, en la suerte, decía, y este que viene acá, sabe, más tiempo, lo vejo, al instante de que empezara la opusión, sale de su camarita, y le dice, ¿me pongo sombrero? No, 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 el sombrero me da suerte. Vamos a ver si le trae suerte esta noche, una nueva defensa del campeonato nacional, de los 55.300. Fabio Daniel Oliva, campeón nacional, desde que le ganara a Hugo Rafael Soto, el 20 de abril del año 2002, antes había conseguido el título sudamericano, a expensas de Eduardo Álvarez, en abril del año 2001. Es uno de los boxeadores más sólidos, como frecuente, al cartel de campeones de la federación, de la ciudad de Eduardo. Fabio Daniel Oliva, este año, Juan, creo que, sobre la pantalla de México, el 5 de los años, el 5 de los años, de Carlos Ríos. Y los transmitidos por el Facebook, fue, desde la ciudad, creo que fue el momento más brillante, de la carrera, de otro, y, evidentemente, los grupos que luchan y ven, a nivel abril, y, evidentemente, en la ciudad de México, ahí está. El Zú, Oliva, esa pelea con Ríos, como decíamos, el 17 de abril del año 2004, desde esa fecha, nos combate, este hombre, que está en el primer plano, para las cámaras de Spence. Fabio Daniel Oliva, nació el 26 de marzo de 1978, en San Fernando del Valle de Catamarca, 55 kilos 300 para él, debutó en el año 1998, tiene un excelente récord, de 28 peleas, en las cuales ganó 26, 11 por knockout, y perdió 2. Ha disputado el título mundial, el supergallo de la OMB, frente al nicaragüense, Joan Guzmán, con quien perdió el pornocaut en 3, en Cardiff, país negal, no es nicaragüense, perdón, es dominicano. Ahora sí, no solo que es dominicano, sino que es un hombre de providencia. Y ahora, vamos a Joao. Señoras y señores, en el siguiente combate, se enfrenta a 10 rounds, por el título argentino, de la categoría supergallo, rincón azul, de Nicaragua, radicado en Córdoba, con un peso, de 55 kilos 200, 5, 5, 200, Rudy, Marilera, Rudy. Y el renduado robo, de la barra de República Argentina, con un peso de 55 kilos 300, 5, 5, 300, Fábio Puyú, Oliva. Es ágil, con el señor, no todo por el líder, y le va a dar un juego, con los señores, Miguel Arroyo, Juan Paldieri, y Fernando Pietro. Son 10 rounds, y está en juego, el título argentino, de la categoría supergallo. el señor Estela, llamando a los constituyentes, para las últimas elecciones, voy a guardar la cabeza, los golpes bajos, cumplan el reglamento, salúdense, y a su rincón. del reglamento, del reglamento, del reglamento, el reglamento, ese partido de黃arréa, que paró la pelea, de pregón y a sal, me dijo, yo venía con la cuenta, 8 segundos, lo viré a sal, le dije, venga, no Vigo, así que para mí dejó la pelea. Correcto, y siempre está el viejo Adasco, ¿no? Más vale un segundo antes que un segundo después. Está todo listo para esta pelea de campeonato nacional ante Estadio Colmado, luego no se olvide, la Hiena Barrios defendiendo su título latino frente a Camus, el látigo Bolívar. Segundos a Fielo. Un buen título argentino campeonato, pero a 10 rounds. Agresivo, no iba a entrada, ¿eh? Está agradatado, le diría, a los cantabarqueños. Y Oliva con muy buena izquierda y la derecha. Dijo que iba a salir a noquear a Mairena esta vez, para que no queden dudas. Cosa difícil, porque Mairena es un atleta que además de boxear, estudia profesorado de Educación Física, y está en la Liga Cordobesa de SOS. De cualquier manera no son SOS los golpes que le manda por ahora el campeón con el ingreso de SOS. Y estos dos son blancos, sino bastante nudos los impactos que va despachando el Bulliú. Y malito, sabré por lo que es un Bulliú, porque esta pelea va para todo Latinoamérica. Un ave del noroeste argentino. Y ahí le quedó el apodo cuando era chiquito. Se lo puso su abuelo. Exactamente. Y luego se lo sacó el Bulliú Bolívar pegando, dominando este primer round, yo diría, casi a voluntad. Hace mucho no lo vemos con la decisión de esta noche al Bulliú. Pero ahora el Bulliú está haciendo lo único posible cuando se le viene un número con tanta decisión el Bulliú. Esperarlo y tratar de calmarlo con algún contragolpe. Ahí lo hizo con la izquierda. Ahora sí. Mirá, vieron el cuerpo el Bulliú, pero vieron, por un golpe en la izquierda. Se va acercando de nuevo Irene Ruiz, que da en falsa escuadra. De nuevo persiguiéndolo el Bulliú. Subo oliva. Viene el puteo de izquierda y ahora queda de nuevo el nicaragüense. Quien hay que llamarlo legalmente como culturalizar a Marcelo argentino porque se ha nacionalizado. y bien la derecha llegó clara por parte de Oliva. En este primer round cruzándose Oliva, vieron, mete en el cruce y hizo retroceder al rival. Pero empieza a encontrar el camino de esos golpes de Oliva. De Oliva, ¿eh? Algunas manos de Marina Ruiz están llegando claridad a la cabeza del campeón. De esta manera en la producción de tira de golpes que me ha dado el estilo, el Bulliú Oliva está haciendo valer un sorte y el público aplaudiendo en este primer round. Decíamos, el público cordobés es uno de los más conocedores de boxeo en la República Argentina. Y acá el Bulliú terminando a toda máquina el primer round. ¡Vamos! 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 Bien, bien, ¡Abo la gato! Lo retornamos desde el superdomo Orfeo de Córdoba. Segundo gol de esta pelea entre el Gullu Oliva y Rúdima y Elena Ruiz. 10-9 para el campeón Juan en el primer asalto. Mairena Ruiz, pantalón negro con activos blancos plateados. Colores argentinos en el pantalóncito del Gullu Oliva. Un boxeo prominente en la categoría, el invito salteño Cerco Medina, que desafió a Oliva y también el campeón sudamericano Pastor Maurino. Medina ganó anoche en Salta, pelea ante el Eterno, Rubén Condériz por puntos en el pasado. Y hablando de campeones y ya al máximo nivel, recuerden que el 27 de noviembre, en exclusivo por Space Death de Las Vegas, la tercera pelea entre Eric Morales y Marco Antonio Banderas. De una vez y para siempre, así se llama la verdad. Y aquí continúa con la derretencia por el referí, este combate que va ganando en emotividad. Con estos dos buenos ganchos surdos, Mairena. Mairena está insistiendo con la zurra abajo, buscando el hígado, así que cuidado. Pero el Gullu Oliva continúa siendo el hombre más productivo. Es la mejor factura de golpes, fundamentalmente. Especialmente porque cuando va al ataque lo puede materializar con combinaciones de golpes, mientras que su rival más que nada responde con golpes como ven aislados. La izquierda sobre todo. Ahí está. Con dos golpes que tiró Mairena Ruiz, llegaron cuatro hijos de su lugar. Y el otro aspecto en el cual tenemos que destacar la mejor labor de Oliva, es el hecho de que se sabe caminar mejor el día. Ahora que estamos hablando de Catamarquén, es un gran saludo a Hugo Soto, que se está recuperando de una dolencia en sus ojos. Un abrazo grande para Hugo. Ex campeón mundial de los Moscas y actual campeón argentino de Peso Valle. Y de los buenos. Aquí continúa llevando la iniciativa el Gullu. No con el ímpetu del round inicial, porque difícilmente podría haber aguantado el trámite largo de esta pelea, pero aún graduando sus esfuerzos, sigue siendo el hombre que inicia los ataques. Bailoteando retroceso, lo ven ustedes al nicaragüense argentino. Y ahora, de nuevo, muy decidido al ataque, ahí va el Gullu. Producida acción contraofensiva, acertó muy bien con los retos. Y la gente aplaude, porque reconoce el buen boxeo de Oliva y también la valentía de Mairena. Mairena que al final de ese ataque supo salir bien, y ahora vieron con una izquierda, ataca sobre el final del Ropp, como para impresionar a los jugados, golpe bajo de Mairena, sigue pegando y ahora va a ser con el desastre. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Vamos! Más golpes abajo y cruzamos la rúa, y abajo terminamos arriba el trabajo. Las últimas instrucciones en los rincones, en el de Oliva, Santiago Tapia, Carlos del Greco, hoy en una noche muy a lo que llegó el día, ¿no? Cuando se compone el programa en la esquina de Rudy Mayrena. En el bullo está Raúl Montesino, colaborador en este caso, y el primer principal de Walter Matisse Juan, que se acercó a nuestro puesto de transmisión y nos dijo, por favor, que le mandemos un saludo. A su hermano Lucas, boxeador profesional invicto, y a su hijo Ezequiel, que el domingo ganó, con sus clientes de fútbol, un campeonato de cinturón. Al deporte y a pura máquina. Y aquí, el bullo Oliva atacando otra vez, el hombre que ha tomado la ofensiva desde el primer round, contra un, muy Mayrena Ruiz, que por ahora intenta aguantar, esperar que la pelea transcurra, a ver si puede cambiar el ritmo, a ver si puede dar vuelta un poco la ofensiva. En este momento lo está intentando, sobre los pocos instantes que vemos al ataque, a Mayrena Ruiz. Y el que lo espera ahora, es el bullo, en el centro del cuadrilátero. Para los que gustan del boxeo y de la estadística, completamos la cartelera de esta noche. En la primera pelea, Leonardo Velarde, 72 y medio, le ganó por puntos en cuatro saltos, fallo unánime, al San Pedrino Alejandro Gutiérrez, de 72-700. Completamos entonces con la información a todos los seguidores de Zampate Space y a los amantes de la estadística. Venía porque no ingresó en el programa televisivo, que esa pelea fue a la distancia, porque después, desde que se incendieron las cámaras, lo único que hemos tenido ha sido knock-out. Y ahora tira muy bien arriba, Mayrena Ruiz. Parece haber sentido el esfuerzo de los intensos primeros rounds del Buiú Oliva, porque ahora la iniciativa es después de eso. Vamos, vamos, le pide del greco a Mayrena Ruiz, que es el entrenador del Nicaragüez Argentino, el hombre del pátalo negro con vivo placer. Esperado bien, inteligente, y la réplica Puyú Oliva. La gente alienta a Mayrena, pero a la factura de hoy, la más conocida es la de Rivan, que allí resolvió una combinación certera del Nica. Le decíamos que tiene que estar sintiendo el esfuerzo, ese ritmo tan intenso que le dio especialmente al primer round del Buiú Oliva, y eso se refleja en lo que estamos viendo, ¿eh? Buscando aire. Salió decidido a buscar el notado y eso puede pagarlo. De cualquier manera, hay que ver también cuánto le dura el físico en la reacción que está teniendo este round de Mayrena Ruiz. Los dos se están prodigando duro. Pero no llegó con todo, erró. Y el Buiú mejor en el empuje de Mayrena Ruiz, es el mejor round de Mayrena Ruiz. ¡Al descanso! Por dentro, Buiú, no estamos olvidando el cuerpo. El cuerpo lo estamos olvidando. Colvado el estadio. El superdomo Orfeo de la ciudad de Córdoba. Una de las instalaciones deportivas más modernas del país. José Luis Villarreal, un gran jugador, ex jugador de Córdoba. Se pasó por Boca, por River. Por el grande de Córdoba allí se inició visita. José Luis Villarreal. Se reanuda el combate. Bañado en agua, Oliva. Mayrena Ruiz, que en el round anterior creo que hizo lo suyo por la tarjeta. Le dio el round por medio punto. Bueno, Mayrena, 29, medio, 28 para el campeón. De cualquier manera, en el total de nuestra tarjeta extraoficial, lo vemos mejor a Oliva por lo hecho en las vueltas iniciales. Vamos a ver qué sucede en este round, si Oliva recupera un poco de la energía. Por de pronto desde la esquina le recomendaron que se acuerde de golpear al cuerpo. Cosa que se había olvidado. Sí, concentró todo el castigo arriba. Y sabe golpear también a la zona grande. Y ahora su entrenador, desde la esquina roja, le está diciendo a Oliva, tirale de Apercan. Porque ve que hay un poquito de apertura en la guardia alta del nicaragüense argentino. Bueno, hay que recordar que luego viene la hiena ante Uribe. La hiena dijo en el magnífico Hotel Interplazo de San Jerónimo 137, en la conferencia de prensa, que van o quieren seis. Vamos a ver si cuento. La hiena nunca se va a quedar corto en un pronóstico. A él le gusta la exageración. El público, por supuesto, espera eso de él. También dijo que amenaza con una nueva canción. Sí, viene con un estreno esta noche la hiena. Bueno, no me voy a poner ni en musicólogo ni en crítico, pero al fin... ¡Eso! Como dice el inespable Dombrowski, es el filósofo del boxeo, dice, mejor que te pegue o que te cante. Pero la hiena no hace caso, no sé. Nunca, él es su propio hombre, cantor del pueblo, se cree. Por lo menos cantor del tigre. Está ajustando el lanzamiento de envidios. El Bulli está llegando con más certeza al rostro del nicaragüense de allí. Un choque de cabeza. Bien, dos, tres, cuatro manos. Le bajó la guardia a golpes en la cabeza. De cualquier manera no está haciendo caso a lo que le haces por la esquina. Es decir, golpear al cuerpo. Insiste en tirar arriba. Y por lo que hemos visto hasta ahora en la pelea, Mayrera Ruiz sigue teniendo una cabeza muy dura. Sí, a lo mejor no. Y con la pelea de la hiena, Juan, se va a completar una noche histórica, gloriosa, más allá del cartel de no hay más localidades, que tiene que ver con la compresión de cinco títulos en una misma velada. Jamás en la historia del boxeo argentino se ha realizado esto. Y el honor lo tiene la ciudad de Córdoba. Bueno, el público vuelve a aplaudir. Los hombres se han brindado y lo siguen haciendo. Los últimos rounds al tercero de la ofensiva y ahora el descalzo. Este es un pantallazo que a la gente le gusta, eso de los rinkers. No, no, pero... Nosotros no, nosotros no queremos ver eso. Bueno, recién ahora se reincorporó del banquillo del Bullyú Oliva, que todavía ha querido utilizar mucho el descanso sentado, pero que ahora sí, con lo que ha tenido que trabajar en esta lucha, necesita todo el aire necesario. Está ganando claramente, Juan, pero Rudy lo está obligando a trabajar los tres minutos de cada ron. Mantengo 39 y medio para el Bullyú, 37 para el nicaragüense nacionalizado. Y observen que físicamente está, luce más entero realmente Ruiz, que el ahora aparentemente más cansado Oliva. De alguna manera la contundencia cuando ha cruzado golpes ha estado de parte de Oliva. Ha hecho mucha mayor cantidad de combinaciones, ha llegado arriba especialmente con golpes netos. Esta es que Bairena Ruiz, más individualista en cuanto a enviar golpes, a veces queda en el aire porque la forma de proyectar facilita la precaución de Oliva. Juan, ¿puedo tener yo la remera de Cotto autografiada o no? Bueno, por supuesto porque ningún empleado de Space puede aspirar. Pero usted sí, ¿eh? Pero, sí señor, los que quieran aspirar a tener la remera de Cotto con su firma, la firma que recogimos en Puerto Rico, tiene que enviar el bell a combate.space.com.ar Pone su nombre, apellido, dirección de Nelly, teléfono y hay tiempo hasta el 20 de octubre para contestar. ¿De dónde es Miguel Cotto? Tres días después, el 23 de octubre, en la repetición de la pelea de Cotto y Pinto, haremos el nombre del ganador. Sigue sin enfocar su trabajo abajo en Oliva, sabiendo técnicamente y tratando de dobladar el físico de Mairena, no lo hace. Mairena va creciendo a medida que va transcurriendo la pelea, no desblochando técnicas porque está dando muchos golpes. Claro, Bujú está apoyado ahí en la técnica superior por todas las luces que tiene sobre el nicaragüense. Pero en el desgaste que va sufriendo Oliva está la levantada de Mairena. Y ahora un poco frustrado le dice, vení, vení, le dice Bujú porque esto de perseguirlo por el ritmo le hace ninguna gracia. Bajó en intensidad pero no en interés esta pelea. Ahora esta pelea se vuelve táctica. A ver, ¿quién puede explotar mejor los errores del rival? A la expectativa. Oliva no quiere desperdiciar golpes ni esfuerzos. Sigue bailoteando porque tiene en estos momentos mayor resto físico como Mairena Ruiz. Pero por fin lo pone contra las cuerdas. Ahí está el Bujú. El derechazo a la cabeza fue tremendo. Lo aguantó bien Luis, pero de cualquier manera un buen final de round para el Bujú. ¡Al descanto! ¡Aplausos! Oliva hizo el gasto sobre el final del round anterior y creo que tiene que haber impresionado a los jurados. Por lo menos a mí me impresionó por la mínima. 10 a 9,5. Tengo 49,5 a 46,5 para el campeón nacional. De cierta manera, acá estamos casi a medio camino y todavía no se ha escrito el final de la partitura en esta pelea donde Oliva, pantalón blanco y azul, está enfrentando a Ruiz y Mayrera Ruiz. Ruiz, pantalón negro con vivos plateados. Están disputando el título argentino Super Gallo que destenta a Oliva. Los pesos 55,2 kilos. Perdón, Mayrera Ruiz, 55,3 kilos. Es decir, solamente 100 gramos de diferencia a favor de Fabio Oliva. Ahí buscó el cuerpo Mayrera, pero no llegó. Queda un poco en los codos también de la buena guardia de Oliva. Viene el jab. Otra vez con el jab, intentando mantenerlo a raya Oliva. La sapienza boxística de Oliva sale a relucir cuando los hombres entran en el intercambio. El hombre que sigue tentándolo a Ruiz y le dice, vení, vení. Fabio Oliva quiere precisamente su intercambio porque sabe que puede colocar golpes desde ángulos diferentes. Mientras que es un poquitito más unilateral en la forma de boxear el oponente, el Nicaragüenza radicado en Córdoba. Y nacionalizado argentino, Rudy Mayrera Ruiz. Oliva tiene dos derrotas. Una la mencionamos ante el dominicano Joan Guzmán en Cardiff. Un fenómeno del campeón dominicano. Está dando mucho que hablar con su victoria ante Agapito Sánchez. La última fue sensacional. La otra derrota que tiene el Bullyú fue cuando resignó el título sudamericano de la división Supergallo frente al salteño Pastor Bacamala Maurín, que está volviendo a entrenar para defender ese cinturón. Sea ante Oliva o ante el invicto Rocky Medina. Es decir, que el boxeo en Argentina está volviendo a calentarse, está volviendo a cobrar forma y a concentrar espectadores. Y con noches como esta, es un acicate muy importante. Muy buena perca de Mayrera. No, ese lo puedo decir el Bullyú, pero evidentemente Mayrera está buscando el camino. El Bullyú. ¡Muy bien! Le habíamos criticado a Mayrera Ruiz, que tiraba los golpes aislados. No de combinación. Recién tiró la combinación y llegó muy bien sobre la cabeza del campeón ayer. Andá a buscarlo, andá a buscarlo Y le hace tanto a su esquina El entrenador le decía A Oliva, andá a buscarlo Y miren ustedes lo que está haciendo Con ruido Exhalando aire Y pegando Buen final de nuevo para Oliva ¡Gracias! Estamos listos para que comience el set for round Hubo un buen final de Oliva de la vuelta anterior Pero John se lo dio a Mairena por medio punto 10, 9 y medio por lo hecho en los dos primeros minutos 59 para el campeón 56 y medio para el aspirante La reacción de Oliva en el round anterior Llegó demasiado tarde No alcanzó para compensar lo que había hecho Muy bien Durante 2 minutos y 40 segundos Mairena Ruiz Todo lo que ocurre en esta velada Y todo el acontecer del boxeo argentino Resultados, anuncios acerca de la empresa Arano Box Usted podrá verlo visitando esta página www.aranobox.com Ahí sacó la izquierda y insistió En el lugar de Oliva Ustedes han dado cuenta Los últimos 3 rounds Como fue cambiando El criterio ofensivo de Mairena Ruiz Que ha ido decididamente a buscarlo Por todo el río Almitú Oliva Oliva con su mejor boxeo El cabezas El cabezas Se fijó a medias El nicaragüense Yo diría que además de cabezas Oliva levantó mucho el codo Y lo también lo que va a pasar Buenas manos de Oliva Yo diría que sigue Oliva cometiendo el mismo error No castiga al cuerpo No castigar al cuerpo Pierde la oportunidad de cortarle un poco las piernas A su rival Toche llena y con muchas mujeres bonitas Y escucharon esas exclamaciones del público Bueno, fueron para dos rubias Que entraron en la segunda fila de Rizal Que venían con un hot dog y una cerveza en su mano Y las chicas dijeron El boxeo será muy lindo Pero en fin Un pancho A usted está metido el imperialismo Bien el upper camp Muy claro por parte del muy bien Ahora por fin Oliva Parece que se anima a ir a buscarlo Abriendo fuego Con el gap Ahí está Girando Ahora sí Boxeando bien Oliva Girando a la derecha Respondió Ruiz Otra vez Oliva Los mejores golpes son de Oliva Hasta ahora en este round Buen trabajo Bien la derecha de Oliva Lo corto ahora La derecha a la izquierda Y la derecha a la izquierda Otra vez Oliva Un gol A su lado Otra de las cuerdas Ruiz Buscando de nuevo el ataque Oliva Buen round del campeón argentino Otra vez Oliva Claramente dominador En este round Fabio Oliva Se va a estar mirando Y ahí está la campana para el despacho Lo voy a decir Lo voy a decir ¡Limito! ¡Limito! Esto es un sieniente de fuerza Hay que tirar cuatro o cinco manos Y hay que ir Que desacomode ¿Ah? ¿Cómo? 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 pero toallas agitándose sobre el cuerpo como ustedes ven en la esquina roja para el otro de la esquina azul también un poco de aire la campana y se reanuda la lista recorren que el 27 de noviembre estaremos en Las Vegas para una noche espectacular la tercera será la buena ganaron una cada uno estamos hablando de Barrera y Morales se expresarán en esta trilogía que seguramente pasa a la historia es el 27 de noviembre y hablando de trilogía o de trifle una noche de tres campeonatos porque tendremos nada menos que a Iván Calderón el puertorriqueño y chiquito más brillante de mucho tiempo defendiendo su título y en la pelea de semifoto otro campeón Oscar Lago Chololo Larios campeón supergallo esta división que tiene a Fabio Oliva y a Mayrena Ruiz hablando de trilogías como la tercera pelea entre estos dos se escapa por lo menos en nuestras tarjetas el campeón 10-9 en el round anterior 69-65 se va a hacer que levantar muchas ses acciones a Mayrena Ruiz después de lo hecho por El-Buju en el round anterior fundamentalmente porque lo que está demostrando Oliva es que cuando se lo propone él es el hombre que va a tener en alguna forma es lo que se llama el general y es lo que genera el Betis presiona mucho a los jurados y el hermano se me asombrándome por su buen estado y además por la concepción de su golpe recién hubo un gancho de izquierda sin mucha potencia pero fue de cáter el hombre evidentemente sabe de que es un técnico pegador y en el caso de esta pelea donde tiene que haberse dado cuenta que entró demasiado acelerado quizás confiado en un gol temprano Oliva pudo darse cuenta alrededor de quinto o sexto round que tenía que graduar su fuerza y ahora se está empleando por inteligencia y apretó mucho el acelerador de entrada entonces le preguntaremos si es que realmente quería conseguir un gol temprano si, si, nos lo dijo también lo hizo Luis Santiago Tapia su entrenador ahí se comió una derecha cruzada no tomárselo a menos a este rival que tiene Oliva porque cuando puede va Irene Ruiz hace lo suyo y pega bien la derecha que autoridad lo hace proceder al rival cuando se dispone a colocar esos derechazos y ahora desde la esquina le dice Dotea Torezco que le piden que gradule su esfuerzo y ahí sí Rau Campana golpe después de la campana que le tiene que valer una advertencia que le refería al Bullú Oliva pero otro Rau que sumamos en la columna del campeón yo lo iba a dar por medio punto pero al final me deja una mejor impresión el campeón 10-9 tengo 79 a 75 y medio mientras nuestro director nos ponche imágenes del imponente Orfeo y toda la concurrencia no hay más localidades que usarán a box y las colaproducciones en las boleterías de Orfeo en esta histórica noche una noche que ustedes han ido disfrutando locao tras locao y por sobre todas las cosas peleas de una intensidad poco a vista en un festival box no es la máxima concurrencia de la historia del boxeo de Córdoba ya por la década del 70 el máximo ídolo que hubo en los últimos tiempos 12 casas llenó el estadio de fútbol de Barrio Jardín en talleres con 16.000 almas es si la mejor audiencia de los tiempos modernos de boxeo Córdoba y la mejor audiencia de boxeo para los festivales que se les va a morir en este escenario en este magnífico escenario que podría por supuesto haber tenido algunos espectadores más que vendieron todas las localidades lo curioso nos decía la gente la llegada de Orfeo es que se vendían simultáneamente las entradas para el boxeo para el recital de Dodo Torres y para el recital del cubano Luis Eduardo Aute y las entradas en la opción quizá por la proximidad por supuesto son las que más se vengan acá el que se está moviendo es Mayrena Ruiz vamos, vamos ponte bien Oliva soplando Oliva dejando aire Mayrena Ruiz en un buen momento de la pelea se le acerca pero miren cómo recibe la respuesta por parte de Oliva la experiencia del campeón le hace pagar cada error que comete el desafiante cuando baja están funcionando bien las piernas un buen andar un buen caminado el catamarqueno el hombre que sabe caminar se tiene que graduar esa caminata obviamente porque no tiene pero caminando menos mirando inteligentemente está lo que al rival aún en retroceso esa inteligencia de un boxeador poder retirar la pelea tanto en la ofensiva como cuando va retrocediendo ahí la tiene falta claridad en estos momentos a Mayrena Ruiz porque cuando tiene la chance de atacar lo hace con golpes que no llegan a hacer daño o quedan en los brazos del campeón o se van de la la pelea va a buscarlo de nuevo Mayrena Ruiz pero está bien plantado ahí el campeón esta pelea es doble revancha y la de fondo la de Barrios Uribe también es revancha como la pelea que se presentó en el anuso en el año 2000 que terminó por descalificación en favor de Barrios Andrés prometió que esta vez no va a haber necesidad de descalificación que va a ganar por Toscado el látigo Uribe por su parte hombre caldero de muchísimas peleas después de los años de Río no hizo más que sonreír él sabe que las peleas se ganan en el Río y no en los días él le aportó aquí hizo apartada de ladrillos para construir la pileta de su casa le falta la pileta y un poquito más y hay quichos para hacer la sal otro round es que la saciencia con chiquita de oliva inclina la balanza o la taranqueta para ser más concretos por su favor se va a estar viendo el round y ahí está la campana y al descanso ¡Gracias! Profundo y largamos despacio, profundo y largamos despacio, vamos. Bien, escúcheme, estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo va a ser? ¿Dios que vierte? Toque, 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 eléctrica viene. Toque, toque. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, ¿cuánto se aceptó el sur? Segundo, afuera. Oliva, le preguntó, afuera. Fue ganando bien. Y aquí está frente a frente en el décimo round de esta pelea. Último porque es campeón porque tiene un límite de diez rounds. Defetiendo su título frente a este voluntarioso Rudy Mayrera Ruiz. Pero sin las botes boxísticas que tiene el campeón. Eso hasta ahora ha hecho la diferencia en las tarjetas. Y para Ruiz es todo o nada en lo que queda del combate. Lo tengo arriba por cuatro puntos. Al Bullú al IVA 89-85. Y el Bullú parece no conformarse con ganar por puntos. Quiere buscar hasta el último momento el impacto de los campos. En retroceso Mayrera Ruiz. Mayrera accede a esta chance como cuarto clasificado nacional. La entidad de la FAB lo clasificó en el gran tiempo. A ver si, insisto, nacionalizado argentino. Ha guardado fuerzas como para jugar fuerte en el último caos Oliva. Lo va a buscar de cualquier manera Mayrera Ruiz. Pero Oliva sigue siendo el hombre de los golpes más claros. Buena defensa. Buenas salidas. Voluntarioso va a buscar a Mayrera Ruiz. Pero cobra el precio, el disupe, la adolescencia. Oliva está boxeando como si él fuera el que va perdiendo la pelea y no el que la tiene en el bolsillo. Qué profesionalismo. Realmente en este hombre que se brinda hasta un momento cuando después de un trámite como el que tuvo esa pelea, otros optarían por tomársela tranquila. Ha mostrado una sapiencia interesante, la que ya le conocíamos, pero con una decisión muy especial en los primeros asaltos para tratar de buscar a los golpes. Pero un duro como Mayrera no se lo permitió. Usted no puede gustar en el físico de Mayrera. Sigue moviendo las piernas, ha sudado muy poco. Es un hombre que evidentemente le dice sí, bastante se digo. ¿Es un tazú? Deportista nato. Solamente el mejor boxeo. El oportunismo de la novela en este momento de Oliva ha hecho la gran diferencia. Y él oliva de Oliva. Otra vez Fabio Oliva. Me parece que va a sonar otra vez Walter Ormos en el ámbito del Orgeo tras la proclamación de Joao, porque Fabio Oliva va a conservar el título nacional de Pesos Supergato, sí mismo, faltan 15. Los jurados tendrán que decidir entonces oficialmente el resultado de esta pelea. Extraoficialmente parte nuestra, evidentemente la ha venido ganando Oliva. Y aquí está el campanazo. Ahora, le queda la palabra dificil a los jurados, que son Pines Arroyo, Juan Pantieri y Pertanto. Vamos a ver qué deciden en materia de puntaje. Les recordamos una vez más que en Argentina va en el medio punto, así que no les llame la atención si alguna de las tarjetas acusa diferencias por un medio punto agregado. Yo empleé el medio punto en dos rounds otorgados a Mairena y en uno solo para el Gullu Oliva, dos, perdón. Con lo cual la tarjeta me da 99 para el Catamarquén, campeón, 94, cinco puntos, para Rudy Mairena Ruiz. No hay duda de que Oliva debe ser proclamado ganador en esta noche tan especial del boxeo de Córdoba y así de tener el título argentino Supergallo por segunda vez. Ya ingresa el cuadrilátero Joao, el anunciador oficial, y en unos pocos instantes tendrá a cargo el anuncio del resultado de la pelea. También sube argentino Matías García, que es uno de los fiscales, junto a José Graglia, de esta velada, con el cinturón nacional que seguramente volverá para Catamarca. El público, muy conforme con esta pelea, aunque en este programa que estamos televisando, sea la primera que cumple la distancia completa. De cualquier manera, creo que hay que aplaudir a ambos hombres. Se jugaron durante diez rounds y al final fue con un Oliva, que aún, repetimos, una ventaja evidente, fue a buscar el local. No se le dio, pero el aplauso premió su labor y también, yo diría, la interesa profesional de un Mairena Ruiz, que con menos herramientas, le fue al frente, pagó el precio cada vez que fue al ataque y le respondió con velocísimos contragolpes Oliva, e hizo lo suyo por el espectáculo, que eso es lo importante y lo que el público reconoce. Ya está Joao con la decisión. Adelante, Joao. Señoras y señores, este es el fallo de la pelea. Tarjeta del señor Miguel Arroyo, 99 puntos para Viva, 96 puntos para Ruiz. Tarjeta del señor Juan Patrizio, 100 puntos para Viva, 91 puntos para Ruiz. Tarjeta del señor Juan, Fernando Pietro, 92 puntos y medio para Viva, 94 puntos y medio para Ruiz. Tarjeta del señor Juan Patrizio, perdón, por los puntos, Fabio Puyú, Oliva. ¡Viva! Dios te ha retenido con todos los honores el aplauso del público. Vamos a un corte y regresamos de ese corte.